La mitosis, que es la duplicación celular, hay que tenerla siempre muy en cuenta, porque tú eres lo que comes y tus células se duplican a través de lo que comes. Entonces, partiendo de esa base, hay que ser muy consciente de que todo lo que haces, no sólo con la alimentación, sino los hábitos diarios, es lo que vas a hacer mañana. La gente no es lo que come, la gente es lo que comió. Siempre hay que partir de la base de que, normalmente por la noche, que es cuando se duplican las células, cuando se regenera prácticamente todo el organismo, parten con la materia prima de lo que las echas durante el día. Entonces, si tú quieres ser una persona renovada, porque todo parte de las células, a nivel celular, tienes que tener muy en cuenta lo que te estás echando de combustible. Y ahí entra lo que es la alimentación correcta, tienes que partir de la base y que tienes que reducir al máximo todos los azúcares, endulcorantes y carbohidratos refinados, porque de ahí vendrán las células futuras que tendrán mañana y el conjunto de todas ellas, el tipo de cuerpo que estarás construyendo. Entonces, todo parte de esta función que es la mitosis y la duplicación celular. Si tú quieres tener un buen organismo, una duplicación celular correcta y buena, y que tus células de mañana sean mejor que las de hoy, o como mínimo iguales, tienes que saber con qué te estás alimentando. Así que, mandame un privado, dime qué quieres hacer, controlar tu peso, cambiar tu alimentación para tener una base nutricional buena, y una duplicación, una mitosis perfecta, para que tu cuerpo mañana, como mínimo, sea igual o mejor que el de hoy. Un saludo.